¡Suscríbete al canal! Oigan, ¿por qué están diciendo eso? Ay, no, Dios, qué vergüenza. Dios, me libre. ¿No pudiste buscar tu nombre que no fuera un naco? Señorita, le pido que si no sabe lo que dice, mejor que no hable. Es que eso es lo que se ve. Con razón estabas tan perdida. Ya, Irving, no tiene caso. Déjalas. No vale la pena. Ay, Adriana, vámonos. Sigamos haciendo ejercicio. Esto lo tengo que subir a mis redes. Me imagino cómo te hace sentir. Es que ya no puedo con esto ir. Míralas a ellas y mírame a mí con estas cosas. No digas eso. Esto es una bendición de Dios. Quisiera esconderme de todo el mundo. Me da mucha vergüenza. Tranquila. Yo ya sabes que no te voy a dejar sola. Así que mejor ponte a comer. No, Irving, muchas gracias. No quiero. Se me quitó el hambre. Aparte, de seguro tienes que ir a trabajar. Sí, tengo que ir al trabajo y eso, pero... Yo te prometí estar contigo, así que... No me voy a ir de aquí. Muchas gracias. En serio, no sé cómo agradecerte todo lo que estás haciendo por mí y por mi hijo y simplemente gracias. Tranquila, no tienes nada que agradecerme. Yo aquí estaré para ti y para tu bebé. Siempre. Ya hay que descansar. Estoy exhausta. De verdad, no puedo creer que Bianca está embarazada. Yo tampoco estoy en shock. Ay, no. Yo creí que estaba enferma o algo así. Pues ya ves que no la vimos en mucho tiempo y justamente la fuimos a encontrar ahí. Y luego con un naco. Ay, no. No puedo creer que la dejé entrar a mi casa y que se durmiera ahí. Ay, grave error, amiga. Ay, sí, pero deja que se entere mi hermano. Él se tiene que enterar de todo esto. No puedo creer que estaba tan enamorado de ella. Ay, no. Pues ya ves que se desapareció mucho tiempo, no fue a la escuela y ahora sabemos cuál es la razón. ¿Me creerás que escuché que ni siquiera sabe quién es el papá? Una cosa es que estés embarazada y otra, estarlo y no saber de quién es. Ahí es otro asunto. Lo bueno que a nosotras nunca nos pasará algo así. No, 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 no. ¿Y si vamos a dónde está ella? Ay, mira, yo tengo que decirle a mi hermano. Él tiene que saber todo esto. Sí, para que sepa la mujer que se perdió, ¿qué? Al final de cuentas no se perdió mucho porque ve cómo está. Ay, no. Lo único que perdió mi hermano fue el tiempo con esa muchacha. De verdad, no entiendo a esa chica. Ay, ¿qué le pasa? Mira, tú ve para allá y yo te espero aquí porque este chisme yo me lo quiero aventar. Ok, ahí vengo. Hermano, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes corriendo? Es que iba a buscarte a la casa, pero qué bueno que te encontré aquí. Pero, ¿qué pasó? Dime. ¿Te acuerdas de la muchacha esa con la que hablabas? Una bonita chaparrita con pelo güero. ¡Bianca! ¡Bianca! Sí, ¿qué tiene Bianca? Pues hace mucho que no va al colegio y hoy me acabo de enterar el por qué. Sí, de hecho tenemos muchísimo tiempo que no hablamos. Pues te tengo una noticia. ¿Pero qué tiene? ¿Le pasó algo? Está embarazada. ¿Qué? No, Julia. Eso tiene que ser una broma. No, no es una broma. ¿Hermana embarazada? Sí, embarazada. Y lo siento mucho por ti. Yo sé lo mucho que la querías. No, no, no. Es que ella no puede estar embarazada. Si ella hablaba conmigo. Pues no sé de quién es, pero pues es lo que tenemos que averiguar. ¡Acompáñame! ¡Vamos! Julia, espera. Pero, ¿tú sabes algo? ¿Sabes de quién? No, no sé de quién. Y tenemos que saber. Necesito saberlo. De hecho, sí necesitamos saberlo porque no lo puedo creer de ella. Sí, pues vamos. Vamos. Ya, tranquila. Ya verás que todo se acomodará y se mejorará. Mira, ahí viene. Bianca, ¿qué haces con él? Te aseguro que es de confianza. No te tienes que preocupar por eso. ¿Seguro que es de confianza? Mira, no quiero que me causen ningún problema. Sí, yo te digo que es de confianza. Es por aquí. Así es. Y listo. Bueno, está bien. Mira, aquí está lo que me pediste. Ropa nueva, dinero, todo lo que me pediste para que te vayas muy lejos. Yo tengo familia. No tiene por qué enterarse nada en lo absoluto de lo que pasó. ¿Entendiste? Está el dinero. Completo. Y tengo más. Suficiente. Como para que hubieras hecho lo que te pedí, pero no quisiste. Tú sabes bien que yo nunca haría eso. No tengo el corazón para hacerlo. Bueno, está bien. Lo único que quiero es que te vayas lejos. Muy lejos. Espere. Sí, ella se irá con usted, pero con una condición. Que yo me voy con ella. ¿Tú qué piensas que eres? ¿Su superhéroe? Si no va él, no voy yo. ¿Y qué hace él? No vale nada. Mira quién es. ¿Qué vas a hacer a un lado de él? Tú decides. Lo tengo que pensar. La verdad, no me inspiras confianza. Tú tampoco me inspiras confianza, así que no me pienso ir sola contigo. Ay, no. Ya se tardaron mucho. Me voy a ir de aquí. Ay, Adriana. Ya llegamos. Qué bueno. Ya tenía mucho rato esperándolos. Te lo trajiste. ¿Ya le dijiste? Sí, ya le dije. Pero lo tiene que ver todo. ¿Dónde está Bianca? No la veo. Bianca está por allá. Por atrás del puente. ¿Vamos a ir para allá? Tenemos que ir. Sí, de hecho tengo que saber qué es lo que está pasando. Ay, si tú supieras. Se embarazó un empleaducho cualquiera. ¿Qué? ¿De un empleaducho? Sí, así es. ¿Cómo puede ser eso posible si conmigo lo tenía todo? Yo pienso lo mismo, que cayó muy bajo. Dicen que no se sabe si es de él o de otro tipo. ¿Están seguras de lo que están diciendo? Estamos completamente seguras. Y pues vamos para allá, para que tú mismo lo compruebes. Tengo un plan. Voy a transmitir en vivo en mi página de Facebook. Ay, sí. Qué increíble idea. A ver si así le da vergüenza. Ese es mi hermano. Amigos, pues, ¿qué creen? El día de hoy les quiero platicar que, bueno, de buena persona que se supone que era la más seria del salón, resultó que está embarazada. No se muevan que ahorita les voy a seguir platicando más de este chismesazo. Nos vamos tú y yo solos. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Tú sabes lo que él hace aquí? A ver, no estoy entendiendo nada. ¿Qué hace él aquí? Él es el responsable de esto. ¿Pero qué dices? Papá, ¿eso es verdad? Bianca, por favor. Nadie se tenía por qué enterar de esto. Que no ves que son mis hijos. Julia, cuando yo me quedaba en tu casa... ¡Cállate! No puedo creer que me estés haciendo esto. Julia, déjame hablar. Cuando yo me quedaba en tu casa para dormir, tu papá... tu papá se aprovechaba de la situación. ¿Qué? Bianca, por favor. No puedo creer que me estés haciendo esto. Te dije que no dijeras nada. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y qué querías que hiciera? No puedo creer que esté pasando todo esto. ¿Sabes lo que estoy haciendo ahora mismo? Estoy transmitiendo en vivo. Dios mío, qué vergüenza. ¡Todo mundo se va a enterar! ¡Eres lo que te merecías! Mira, tu mamá también lo está viendo. Y no solo mi mamá, sino todo el mundo y hasta la policía. Por favor, quita esa cámara. ¡Carajo! ¡Poco hombre! Papá, no huyas. ¡Espera! ¡Papá! No puedo creer todo lo que acaba de suceder. Estoy mucho más sorprendida que ahorita. No puedo creer que esté pasando esto. De verdad, Bianca, me siento muy avergonzada contigo y te quiero pedir una sincera disculpa. No sabía que estabas pasando por todo esto. Y cada que quería hablar, tu papá simplemente me amenazaba para que no dijera nada. Por eso es que dejé de ir a la escuela, dejé de hablar con ustedes y dejé de salir. Bianca, no te preocupes. Lo entiendo totalmente. Mira, hablaremos con mi madre. Ese bebé nacerá y nacerá sano. No le pasará nada. No te preocupes. Pero mi papá, él irá a la cárcel. Gracias, Julia. No tienes nada que agradecer, de verdad, Bianca. Y una vez más, discúlpame. No se preocupen. Yo las entiendo. No sabían nada. Me duele porque es mi papá, pero es lo correcto. Bueno, Bianca, si quieres, mejor ya nos vamos. Sí. Ya me quiero ir. No quiero seguir aquí. Y ahora no sé qué haré. Creo que tendré que iniciar desde cero. Mira, Bianca, en este poco tiempo que llevo de conocerte, sinceramente eres una maravillosa mujer y me gustaría compartir mi vida contigo. Irving, ¿cómo puedes decir eso? Tú no tienes ninguna responsabilidad conmigo. Yo... Mira, yo sé que no tengo el mejor trabajo y no tengo todo el dinero del mundo, pero me puedes forzar bastante para poder complacerte a ti y al bebé. Irving, tú no tienes por qué hacer nada de esto y aún así has estado apoyándome y de verdad que eres un gran hombre. Solo dime si aceptas. Por supuesto que sí. Nada me gustaría más.